¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva edición de discografía Sonar y vamos a viajar hoy día a ¿Qué tal, Alfredo? A los 90. 1995, el lanzamiento de Above de Mad Season. Hoy día nos convoca entonces este segundo gran supergrupo del Grunge. El primero siendo Temple of the Dog en 1991. Este en 1995 creo que los motiva la misma idea de fraternidad de la ciudad de Seattle, pero también el querer generar un impacto y un golazo comercial. Lo tenían claro que iba a acontecer. Ahora, yo creo que cuando nace un poco la idea de Mike McCready, creo que en ese momento cuando lo piensa, no estaba pensando en Lucas. Bueno, porque venía el éxito de Ten inesperado. Pero podía pensar en más Lucas. Yo siento que yendo un poco, el otro día lo comentábamos al aire en la radio, era como la teoría que tenías tú que me gustó bastante. El que sí, en el fondo, es un disco que habla mucho del Seattle de los 90. Así es. Es un disco como en el fondo está compenetrado por supergrupos. Hablamos de un músico, un bajista que conoció a Mike McCready en la rehabilitación. John Baker Sounder. Eso fue al final del Vitalogy, año 94. Sí, en donde los mismos Pearl Jam, le habían dicho a Mike McCready, estás muy gastado Mike, tómate un tiempo. No lo mandaron a la clínica de rehabilitación. Dentro de ese humor seco de Pearl Jam, en un momento de crisis de Pearl Jam, de las tantas crisis que Pearl Jam tuvo que vivir, a la altura del tercer disco, pensaron que Mike McCready se iba a morir. O sea, estaban dando como por hecho de que se morían. Así es, porque se morían, porque se pasaban de roscas con drogas, alcohol. Entonces va a esta clínica, creo que en Minnesota, de rehabilitación, y se encuentra con un bajista de blues de Chicago, sesionista, un gran soporte como padrino en rehabilitación. Ambos dicen, hagamos algo. Y viajan de vuelta a Seattle para instalar, desde la ventaja que tiene Mike McCready por ser Mike McCready, un grupo proyecto que se llamó Mad Season. Una de las cosas que dijo Mike McCready con el tiempo fue que el disco, el Above de Mad Season, lo hizo madurar en la composición. Mike McCready venía de hacer una muy buena canción en el Versus, que era Tremor Christ, y pasó de ese álbum al No Code a escribir tres canciones. La más importante que escribió en el No Code fue Hail, Hail, pero pasó de una a tres. Él siente que con Above, él creció, y lo que más le sirvió como experiencia personal, más allá, porque el tema de las drogas ya estaba limpio, sino que fue como que entender que él podía componer mucho más de lo que había hecho en Pearl Jam a la fecha. Vitology sería el periodo como del borrón de Mike McCready. Por tanto, cuando Mad Season se anunció a principios de enero, cuando aparecieron en el Self Pollution Radio, en el programa de Eddie Vedder, como uno de los invitados, estaba Soundgarden, estaba Pearl Jam, estaba David Grohl haciendo sus primeros actos de solista. Sí, claro, lo que iba a hacer Foo Fighters, el disco multi-instrumentista. Cuando se presentó, se habló de este grupo como los grandes actores secundarios del grunge en un grupo, porque al final de cuentas, Mike McCready era un secundario en Pearl Jam, sobre todo en ese momento. Jerry Cantrell es el líder de facto de Alice in Chains. Barrett Martin era tan solo el baterista de Screaming Trees, pero quiero detenerme en Barrett Martin porque es el arma secreta del grupo. El músico... El pegamento. Y el músico extraordinario que toca marimba, vibráfono, contrabajo, y es el baterista. Y hay canciones en donde efectivamente brilla ese trabajo instrumental de Barrett Martin. Por tanto, estos dos rehabilitados, lo que hicieron fue contratar al mejor músico posible, y ese era Barrett Martin, que tenía una cercanía con Mike McCready. Y ahí entra entonces este cuarto integrante, que es Lainey Stanley. Sí, Lainey Stanley, que viene de... Sí, lo invita a Mike McCready, que viene con un montón de ideas, de poesías, que también esto que lo conversamos, que empiezan a aparecer probablemente los celos desde Alice in Chains, en el sentido que aparece con un montón de ideas muy interesantes, mucha poesía, mucho escrito personal, que los pone en un disco que inesperadamente... Es muy exitoso, la POUF. Es decir, como que... Es decir, exitoso al punto de... En un par de meses era disco de oro. Y Barrett Martin, que venía de... Traspié, traspié comercial con Screaming Trees, no podía creer lo fácil que era poder meterse en un grupo, en la primera liga de bandas que venden oro, y con el tiempo, mucho tiempo, años después, se convierte en disco de platino. Ahora, podríamos considerar inesperado hasta cierto punto, porque estamos hablando del guitarrista de una banda como Perlion, que tenía tres discasos en el mercado, y el vocalista de una banda como Alice in Chains, que tenía el Dirt y el Facelift. Es decir, pensar que esto no iba a tener éxito era medio extraño. Se podía oler de que iba a ser exitoso, pero probablemente no tanto, no tanto. Y parecía curioso, sobre todo cuando uno escucha canciones como Aaron o Anything, de que sean capaces de sacar como cartitas bajo la manga, tan o mejores que los de sus propios proyectos. Es decir, como Mike McCready es capaz de escribir una gran canción o le instill y sacar grandes notas paralelas a lo que está haciendo. Y eso puede haber generado celos también en Alice in Chains. Jerry Cantrell, en el fondo, sentía que le habían quitado a la novia, a la polola. Sí, claro. Pero valoraba de que Lainey iba a volver a trabajar en el disco trípode, o en el disco homónimo, en el perro de Tres Patas, iba a volver más versátil, más capaz de hacer cosas, aunque en rigor ya las estaba haciendo. Lo que Jerry Cantrell lamentablemente recibió es a un Lainey reincidente en drogas. ¿Por qué este periodo tan corto? Porque Mad Season parece una banda hecha y derecha, con carrera, con un arco dramático. Son meses. Meses. Ni siquiera duró un año. Esta banda duró seis meses, entre finales del año 94 y abril del año 95, con el concierto este... Sí, este es el Live at the Moor, el que publicado en su momento solamente en formato home video, como le llamaban de Sony Music. En VHS. Una rareza en VHS, que nunca se publicó en DVD, que sí está en la edición del disco en CD, ya reacciones, digamos, históricas. Ahora, Lainey Staley vuelve con el tema de las drogas, pero Mike McReady vuelve mucho más saneado y vuelve mucho mejor compositor a un disco de Pearl Jam, que es el No Code, que había tomado las riendas mucho más... Eddie Vedder. Ahora te hago una pregunta. ¿Te gusta más Above the Mad Season o el homónimo de Alice in Chains del mismo año? Above the Mad Season. ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. A mí me gusta más Alice in Chains. Mira. El disco... Porque es meses después. Cuando se graba y se lanza. Siete meses exactos de publicación. Marzo a noviembre. Lainey Staley luce más que en Above. Piensa que hay dos canciones en el disco de Mad Season que son prácticamente instrumentales. Sí. Y hay otra en donde el protagonismo se lo lleva a Mark Lannigan. Sí. El gran invitado. La participación de Lainey Staley en Mad Season es el dato que lo hace tan atractivo, su voz. Y los singles I Don't Know Anything y especialmente River of the Seed. Y bueno, Wake Up, que es la canción que abre en donde obviamente se luce mucho la voz tan particular de él. Pero es más versátil, es más sofisticado en el disco de Alice in Chains. Para mí, gusto. Y musicalmente, bueno, Alice in Chains es Alice in Seed. Sí, lo que pasa es que en lo personal, directamente una mirada personal, el Alice in Chains del Love, High Love, el Alice in Chains sufrido, oscuro, lúgure, y que lo relaciono con el tema de, no sé, duelos, de problemas, de cosas mentales, de drogas. Ese Lainstale y ese personaje me queda mucho mejor que en el tercer disco de Alice in Chains, que lo siento mucho más brillante, mucho más... Hay más sol en ese disco comparado con el Dirt. Porque Jerry Cantrell estaba más a cargo. Claro. Ahí hay otro punto. ¿Por qué Mike McCready no invitó a Jerry Cantrell también? Bueno, invitó a Lainey porque necesitaba un vocalista. Pero Barrett Martin lo expresó mejor. Dijo, nuestras primeras consideraciones con respecto a Matt Season, cuando ya habíamos armado todas las pistas instrumentales y necesitábamos al vocalista, era cierta sospecha de algo que tuviera que ver con Alice in Chains. Porque Alice in Chains era considerado un grupo rockstar. Y el mismo Barrett Martin, que con Screaming Trees había tocado con... Con Alice. Alice. Tenía cierto recelo de Alice. Pero luego dijo, no, pero Lainey es otra cosa. Lainey es un tipo muy bajado a la tierra, al contacto con sus verdaderos fans, versus esta cuestión un poquitito más rockstar que tiene Jerry Cantrell. La manera de ser de Jerry Cantrell es diferente a la de Lainey. Y a lo mejor en lo musical, a este proyecto y a estas canciones que inventó, que creó Mike McCready, que las creó con un amigo, los dos que venían de un tema de la rehabilitación, probablemente les servía más un personaje mucho más oscuro, o más sufrido, o más desgarrado, más emotivo como Lainey Staley, y no la guitarra hard rock de Cantrell. Claro. Probablemente. O sea, más allá de la figura y el ego y el rockstar, estamos hablando musicalmente, probablemente para este proyecto no lucía tanto Cantrell y no necesitaba una segunda guitarra directamente. ¿Qué es lo que caracteriza musicalmente a Matt Season y que lo hace tan diferente? Yo diría primero unos ciertos desvíos de atmósfera. Total, absoluto. Hay un instrumental que más o menos lo deja claro, que se llama November Hotel, en donde cuál de todos toca más que el otro. Esos tres son una cuestión imparable. Y ojo con Lainey Staley, no es solo vos, está haciendo la guitarra rítmica, como que ayuda en algo en guitarra. Claro, pero tocan todas las canciones en guitarra. No sé. Porque lo tenemos más en el Live at the Mall con la imagen de I Don't Know Anything. Claro, que es directamente. Pero que es un riff que paradójicamente compuso, hasta donde entiendo, Mike McCready, pero en un plan medio Alice in Chains. Porque ese riff no es muy Paragam. No. Ese riff va para otro lado. Y lo otro que te quería mencionar en tanto a canciones es Artificial Red. O sea, características del sonido de Matt Season es ir a un blues. Blues pesado a la manera del noroeste de Estados Unidos. Blues lluvioso. No es Chicago, pero en el fondo es un blues hecho y derecho. Artificial Red. Solamente que la manera en que vocalmente matiza Lainey Staley no tiene nada que ver con los floriteos del blues, sino que es la manera de cantar con ese vibrato y con esa voz tan dramática de Lainey Staley. Si alguien no llegó el 95 a la Bove, inmediatamente cuando quiso llegar ya había un tercer disco de Alice in Chains, lo sabemos. Y al tiempo había el No Code de Pearl Jam. Y había dos proyectos de Stone Gozer que eran los dos discos de Brad. Estamos hablando del Chains y el Interiors. Y por otro lado, Jeff Fament estaba sacando su proyecto llamado Three Fitch. Es decir, había mucha producción de ese equipo. Si alguien llegó tarde a la Bove, probablemente a fines de los 90 llegó también marcado por la muerte de Sanders, que fallece antes de que termine los 90 y que empieza a marcar esa cosa que si investigaron un poco, estoy hablando del 99 al 2001, si investigan un poco saben que es un proyecto paralelo en un momento de rehabilitación. Entonces siento que las drogas marcan un poco la existencia, corta o no, de Match Season como proyecto. Claro. Mike McCready, digamos, un poco el líder, el motor de este proyecto, luego recaería en temas de alcohol, que lo tuvieron bien complicado hacia finales de los 90, principios de los 2000. Y luego de esa recuperación ya vio la luz. Lainey, en cambio, moriría en 2002 y John Baker moriría en 1999, cuando se estaba hablando de la posibilidad de convocar a Mark Lannigan y a Lainey Staley para que cantaran en ese mismo, la dinámica colaborativa, en ese segundo álbum, del cual al final se grabaron cuestiones instrumentales porque ninguno de los dos apareció a hacer lo suyo. Estuvo disponible. Mucho tiempo después, ya habiendo muerto Lainey, o sea, 10 años después de muerto Lainey, Mark Lannigan vuelve sobre pistas instrumentales grabadas por Matt Season, pero que serían dos nomás, Mike McCready y Barrett Martin, y ahí aparecen las nuevas canciones que están en el disco Above. Que de hecho la edición en vinilo, que la gentileza, la disquería Respect, que está ahí en el portal Lion en Providencia, nos hizo llegar esta edición, que es la edición actual, porque yo desconozco si se publicó en su momento, estoy hablando del año 95, casete debe haber sido, y CD, estamos de acuerdo, porque el CD es la carátula, el dibujo es un contraste blanco y negro, que es una especie, simplemente una ilustración, pero que no guarda mayor relación con lo que es esta reedición, que son fotografías de alguno de los cinco shows que hicieron. La banda se presentó apenas cinco o seis veces en vivo, tomando en cuenta de los... Una de ellas en el Coco Trial, que es el famoso club en donde debutaron, la otra la casa de Eddie Vedder, a principios de enero del año 95. Cell Pollution Radio, sí. Y aquí están los otros temas que son Interlude, que es un instrumental, Locomotive, Black... Son tres inéditos que se son. Book of Fear, Sleep Away. En una de ellas creo que participa Peter Buck, componiendo, de R.E.M. Pero son canciones donde Lannigan coloca voces mucho tiempo después y serían las extras, porque este disco empieza con Wake Up y termina con All Alone. Son solamente diez canciones. Por eso el formato de este álbum, en la versión en vinilo, es de disco doble. Y esta portada es un dibujo de Laini Stigley. Sí. Y ahí, en el fondo, él está replicando una fotografía que existió en realidad, en donde ambos están con este gesto. Él es Laini y ella es Demi Parrot, la novia histórica que... La muerte de Demi causó una depresión ya absolutamente terminal en Laini. Y es bien el trazo y lo que quiere... Es como este periodo medio satánico de Laini. Sí, del Chivo. El Chivo. Sí, la barbita de Chivo. Curioso, nombraste a Peter Buck. Bueno, no menor pensar que Peter Buck. Tiempo después armaría un proyecto con Barrett Martin. Barrett Martin se encuentra en Screaming Trees entre el periodo del Sweet Oblivion y el Dust, que es el último álbum oficial que publica Screaming Trees. Y luego con Peter Buck, que ya se conocía en ese tiempo, arman un proyecto muy bueno llamado Tuátara. O sea, también a Barrett Martin le toca reemplazar al batero de R.E.M. cuando se va. Coincidieron con R.E.M. también en un tributo a John Lennon. Por eso también dentro de los bonos extras aparece una versión de I Don't Wanna Be a Soldier de Matt Sisson, que uno piensa que es Alice in Chains, pero la verdad es Matt Sisson. Brett Eliasson, los créditos para el productor e ingeniero de este que es el que estuvo más cerca de las dinámicas de Lainey grabando en el estudio completamente aparte del grupo y grabando pidiéndole estar lo más solo posible para experimentar con sus propios doblajes de voces y todo eso en los temas en donde no le correspondía estar cantando con Mark Lannigan. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Te la tiro a ti primero. Yo voy con Wake Up, siempre me gustó Wake Up. Ya, que es la que abre el disco. Y probablemente la más obvia que es la más grunchy, que es I Don't Know Anything, que me gusta mucho ese riff muy Seattle, muy oscuro. Yo me voy a quedar entonces con el instrumental. Por las razones que te lo había dicho, November Hotel tiene a la banda tocando en tres cilindros, pero a full motor. Y el tema de la cantidad de instrumentos que toca Barrett Martin. Bueno, Wake Up te lo mencionaste. Wake Up tiene los vibráfonos en donde la percusión es tocar un piano. Lo está haciendo con el vibráfono. Entonces ese instrumental que podría haber sido quizás también una canción que de haber querido Lainey podría haberle chantado voces arriba. Sí, claro. Pero quedó como un instrumental. Y la otra sería el dueto de las dos canciones donde participa Mark Lannigan. Una de ellas es I'm Above, donde parten haciendo una armonía que es diferente a la armonía que Lainey hacía con Jerry Cantrell. Es otro tipo de armonía y que tiene una letra impresionante y que es el concepto del disco, porque por algo se llama Above. Pero me gusta más, y en esta pasada me quedo con el otro dueto que es Long Gone Day. Porque tiene... Fue single. Fue single con River of the Seed. Fue el tercero. River of the Seed. I don't know anything. Y Long Gone Day. Long Gone Day tiene esto nuevamente. Este héroe no cantado en Matt Season que es Barrett Martin que toca todos los instrumentos del mundo en eso. Y nuevamente el vibráfono, el contrabajo y la... No son armonías solamente, sino que son voces separadas de cada uno. Mark Lannigan entra, imposiblemente barítono, a tercio pelado, y luego el contrapunto, luego la armonía y la complejidad de ese tema. Long Gone Day me hace pensar que es gema absoluto del catálogo del grunge. O podríamos instalar la tesis de que este es el comienzo del post-grunge. Yo creo que cerrando un poco la idea y no dejo de pensar siempre que pienso en Matt Season y que pienso en Temple of the Dog como proyectos paralelos, como superbandas, en la nostalgia y que son fotografías de un tiempo pasado, un tiempo glorioso que ya no está, que ya no queda, que piensa que de los cinco que fueron parte de este disco solamente quedan dos, que es Mike McCready y Barrett Martin. Los otros tres lamentablemente ya no están y los otros tres estuvieron complicados con el tema de la droga. Entonces son como fotografías que quedan de unos noventa que fueron muy abusivos, que entregaron el sufrimiento que tenía una generación absoluta, la generación X, pero que por suerte quedó tanto con Temple of the Dog como con este disco. Quedó un registro histórico de una banda que ni siquiera duró un año, pero que se transformó sin querer, porque yo creo que no lo buscaban en un capítulo importantísimo de la música noventera. Bueno, nos quedamos justamente con eso porque resume en 1995 esta sensación en donde no hay ni un poco de luz al final del túnel. Nada. Todo es decepción, frustración, muerte. Lifeless Death sería un muy buen ejemplo de ya la exageración del tema de la muerte. Si ya es sin vida, ¿para qué muerte encima? Era el estado de cosas de Lainey que estaba articulando que afortunadamente alcanzó a ver un poquitito más de luz en su contrapunto con Jerry Cantrell para el disco El Último Álbum Larga Duración de Alice in Chains con Lainey en donde Jerry Cantrell le recriminaba a Lainey y le decía bueno, hay problemas en tu vida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La luz, la luz, esa cuestión luminosa que es de 1995 para Lainey Staley, brillante, a pesar de él, brillante. Bueno, sigue siendo así más allá de la historia de Alice in Chains y de Pearl Jam, un referente absoluto este disco de Mad Season Abow para discografía sonar. Gracias, Fernando.